Digo la verdad, fue un espectáculo, ¿eh? Impresionante, la que pasó el sábado a la pantalla de la TV Pública. Se podría decir que la primera vez que una competencia de freestyle se transmite por televisión, pero eso lo hicimos nosotros un par de meses antes. Así que la segunda vez que se transmite una competencia de freestyle en televisión argentina, estamos hablando de la Red Bull Nacional Argentina 2020, que se dio el sábado pasado. Se transmitió en TV Pública, se transmitió en YouTube. Hubo un canal de Twitch que fue el de Papo, uno de los competidores que se bajó, que también lo transmitió por ahí 200.000 personas en el canal de Twitch, 150.000 personas en YouTube. ¡Locura lo que pasó! Y nada, fue una sorpresa, la verdad, por lo menos para mí, que ya había hecho estimaciones, había hecho puestas. Vos contá todo, que yo anoté y tengo muchas observaciones para hacer después. Perfecto, perfecto. Nada, se llevó, el campeón fue Tata, Tata MC, y un freestyler que viene hace muchísimo tiempo en la cultura. Yo lo conozco, fue una de las personas que me impulsó a mí a empezar a freestyler, porque es de Son Oeste, de Ramón Mejía, vive cerca de la misma plaza donde arranqué yo. Y es una figura impresionante, porque fue uno de los primeros, es una persona que se acercaba a darte una mano cuando por ahí, en el mundo del freestyle, estoy hablando del año 2010, 2009, nadie lo hacía. Ahora, te hago una intervención corta, no puedo conmigo. Están cortos de mujeres ahí. Están cortos de mujeres, exactamente. De hecho, fue la Red Bull con más mujeres en la historia de la Red Bull, porque había dos competidoras que habían participado hasta el año pasado en Red Bull. Tink, que es una de las competidoras, y la Juaki, otra de las mujeres que participaron en Red Bull. El año pasado se agrandó la brecha, teniendo a NTC y a Roma, dos de las competidoras. Y este año, bueno, hubo un cambio radical, no solo en la competencia, que estuvo Roma y estuvo Brasita también, dos freestylers de la hostia, sino que la host, después de muchísimo tiempo de que el misionero sea el host de la competencia, fue Tati, que hizo un papel espectacular. No tuvo errores, supo llevar la competencia de la mejor manera. Tuvo mucho hate en Twitter, porque nada, porque todos los competidores tuvieron hate, y el hate en Twitter es moneda corriente, cuando pasan estos eventos así masivos, pero supo llevar la competencia impresionante. Bueno, hablemos de los ganadores. Los ganadores. Hubo un ganador, fue Tata, Tata MC, que la verdad dio clases. No solo a los competidores, sino también a nosotros, que nos gusta el freestyle, que nos gusta verlo en la pantalla. Nos dio clase de hip hop, nos dio clase de rap, les explicó a los chicos cómo se rapeaba, que fue uno de los recursos que usó en la mayoría de las batallas. Era un poco más grande que el resto de los competidores. Era un poco más grande, era el más grande de los competidores, Tata tiene 32 años. Y algo que pasaba, que noté, y si quieren en algún momento volver a ver unas batallas, los que están viendo la pantalla, Tata en muchas de las batallas se paran en el centro del escenario y los otros competidores le dan vuelta. Una apreciación que hizo un amigo. Y me parece importante porque da señal como si estuviera dando clases, como si lo estuviera explicando a los chicos lo que tenían que hacer en la competencia y eso lo hizo destacar y lo hizo ganar la Red Bull. ¿Y a vos qué te encantó? A mí me gustó también, lo vi, lo vi por supuesto un buen rato y me gustó esto que estabas haciendo mención de Tata, que sí me daba cuenta de que él no iba por la rima fácil, no iba por la rima agresiva, trataba de buscarle otro contenido. Ah, y me diste el pie justo cuando dijiste agresivo. Lo que yo noté, digamos, escuchando a todes, era que había muchas malas palabras, ya sé, se van a reír que soy vieja, pero lo que pregunto es si no se puede construir como un lenguaje más igualitario, más inclusivo o donde aprendas cultura general, porque por momentos parecía como que se bulineaba mucho. Se está trabajando mucho en eso, Tata, de hecho las batallas de Frista, por lo menos en Argentina, comenzaron viéndose adentro de un dojo, de una red, era realmente como si fuera un ring, se subían dos competidores a un ring, y se daban hasta que alguno elegía quién ganaba y quién no, digamos. Hoy en día avanzó muchísimo después de 10, 15, 20 años de Frista en Argentina, avanzó mucho, de hecho esto que hablamos de que tenemos dos competidoras, tenemos una host, para el mundo del freestyle es un montón, aunque nos parezca poco en realidad, porque debería haber una equidad en cuanto a competidores, pero la verdad que se avanzó muchísimo, hay mucho de esto del berretín, de la rima fácil, como decía, Juani, de recurrir al insulto, nada, hay muchos insultos misóginos, gordofóbicos, lo hemos hablado con Sony, acá en el programa, insultos gordofóbicos, misóginos. El uso de la palabra con N, lo escuché mucho, ahora no. Por favor, han llegado artistas a justificarme a mí por qué lo usaban y yo estaba... Laila, vos que qué, perdón, porque asentías y te estabas mirando cuando estabas... No, a ver, yo creo que por un lado sí hay mucha agresión, pero digo, es como ver boxeo y decir hay mucha agresión en el boxeo, y bueno, el juego es básicamente pegarse, digo, hay reglas, los que están ahí, están consintiendo... También hay algo de eso, entender que la agresión, digo, es consentida de alguna manera, en el sentido de que los dos se están prestando a ese juego, entender que yo voy a barder y voy a ser bardeado y tengo derecho a réplica. En ese contexto donde hay igualdad también de... Hay una igualdad, digo... Y consentimiento también. Hay consentimiento para mí, en ese sentido, digo, hay que entenderlo de esa manera. Ahí, una vez hablando con un freestyler, me dijo, para nosotros es como... La agresión es el motor poético de lo que vamos a decir. Digamos, ¿de dónde saco la inspiración? Bueno, de tratar de agredir al otro, pero no es que yo realmente le estoy diciendo o pienso que el otro es de tal manera o tal otra, simplemente lo estoy usando. Y de hecho pasa mucho con algunos freestylers que también son raperos, que por ahí tienen un contenido social resarpado y tienen conciencia de género, de clase, de todo en sus raps, y de repente lo ves hacer un freestyler y decís, che, todo lo que pensabas, pero hay algo también que en la urgencia de pegarle al otro, en la urgencia de que rimen las palabras, de usar lo que se diga. Y además, es una cuestión de cómo se puntúan las rimas. Digo, hay una cuestión de que los raperos saben quién hace qué cosa. Tata es un poeta. Realmente es valorado por el jurado, ¿no? Totalmente, totalmente. Es un poeta, ahí estamos viendo la final. Pará, ¿se puede escuchar a Tata? Sí. El momento en el que... Puedo decir una cosita sobre eso también, que es que pasa mucho que cuando es con público, que es lo que nos está pasando... Ay, Tashi, pará, perdón, Lai. Amigo, eh... Vamos a caminar. Sí, pero usé una sola palabra y te di distintas definiciones. Es más, creo que hasta la RAE me está pidiendo explicaciones. ¿Cuál es el problema que le digan temas? Este que estamos escuchando rapear es Wolf. Si aún así estoy nombrando algo de afuera, trayéndolo adentro y así ganando competiciones. Última. Hasta acá ganaste. Llegó el momento en el que vos mismo, con vos mismo te encontraste. Te miraste y dijiste, ¿qué es lo que voy a hacer? Si al fin y al cabo no tengo lo suficiente para poder trascender. ¡Tiempo! Eso fue uno de los acotes de Tata. Pará, porque tenemos otra, tenemos la mejor... El mejor minuto, el mejor punchline de toda la competencia que fue... ¿En qué momento fue? En la final, también se dio en la final entre Tata y Wolf. Lo que estábamos viendo recién. También se dio ese minuto en el que, bueno, Tata contesta... Ese minuto para vos, en el momento cuando pasó, dijiste, esto fue lo mejor. Me levanté de la silla. Apagiste, paráte. ¡Tienes escritorio! ¡Uh, empecé! Bueno, lo vemos, ¿te parece? Vamos a verlo. A ver. La final argentina, citar un texto argentino. No sabía que era un anti. Mejor la próxima hago como vos, a rapear como un rapper yankee. Última. Como un rapper yankee, hermano. Nosotros hicimos a los yankees rapear en castellano. Así que estaría mejor que te metas en el pantano y que veas como lo alto lo vuelve llano. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¿Qué significativo? Estuvo bien eso, lo de los yankees. Ahí metió contenido. El rapido en castellano se la festejó. Se vio que... Creo que hay algunos de los chicos del Zoom. No sé quién vio la competencia, quién pudo haber visto. A ti no estaba levantando red. En el 2015 también una gran red la rompió. Hay un minuto muy famoso ahí con código épico. Pero pasó mucho tiempo. Hoy con 32 años lo tenemos campeón contra Wolf, que también es grande. Digo, ¿vos te parece que ganó la esencia de la experiencia de estos dos experimentados freestylers? ¿O que de alguna manera ellos se ayornaron a un freestyler más tecniquero de estos pibes más jóvenes que son más estudiosos, como más precisos con las métricas y demás? Como decía Tino, bueno, Tata es una persona que ya conoce la Red Bull. No es la primera vez que va. Tiene muchas Red Bull. Es jurado en FMS hoy en día, en la FMS de este año. O sea que es una persona que sabe cómo encarar una batalla, digamos. Tata fue a ganar la Red Bull. Para mí fue a ganar la Red Bull. Y se plantó con esto que decía Tino de, bueno, la Red Bull es como un campeonato en el que el que queda afuera queda afuera, sea favorito o no. Si te levantaste con el pie derecho, con el pie izquierdo, quedás afuera en primera ronda. ¿Gara tiene un dinero el ganador? No. Me parece que... No sé si es dinero. Sé que el premio mayor del ganador es ir a competir a, en este caso, República Dominicana para defender el título argentino en la Internacional. Que en 2002 una vez internacional. Santi lo vio a ver en Buenos Aires, Santi querido, en provincia. ¿Lo viste? Como remarcaba Ari, la verdad que fue una Red Bull que estuvo muy buena. Obviamente los fake siempre lo van a ver por parte de todo el mundo, sobre todo en Twitter. Pero creo que tanto por la producción, por el desarrollo de la ritma de todos los participantes, fue excelente. Se vio viejas escuelas, se vio una escuela, una escuela intermedio. La verdad que terminé muy contento el sábado y son de esos pocos eventos que terminás y sonríes y la verdad que la pasé muy bien. No tuve un favorito, sino que disfruté cada batalla. Así que las presentaciones a todos los que fueron partícipes. Disfrutándolo por tele. Y esto de las escuelas, la vieja escuela, la nueva escuela. Claro, como decía Tino, la vieja escuela viene y pisa fuerte y dice, loco, llegamos a la final dos viejas escuelas. Pero bueno, hay revelaciones y hubo chicos Mecha que también lo entrevistamos acá. Para mí también se merecía llegar a la final. Una final anticipada fue Tata versus Mecha que se dieron con todo y Mecha tiene esta altura para rapear, de no caer en la rima fácil, de saber responder y de dar vuelta. Yo creo que eso que no haya público terminó favoreciendo un poco eso. Porque lo que pasa cuando hay público, que si vos sabés que tirás una que te la van a gritar, que no van a dejar que sea... El punchline. Claro, el punchline. Hay algo que los incentiva más a tirar ese tipo de rima. Y por ahí sin un público y solamente con gente que por ahí es más técnica y que lo está escuchando más como para puntuarlo y para votar, digo que no va a festejar cualquier cosa. Creo que también eso termina ayudando. Yo creo que termina ayudando eso al freestyle. Probablemente termine ayudando. Y bueno, nada. Tuvimos una Red Bull increíble. Nos llevamos al Tata que, bueno, ganó el Hip Hop realmente. Gracias, Arim. Sí.